Ante los cuestionamientos respecto al servicio militar obligatorio, el ministro de Defensa Nacional, Bernardino Soto Estigarribia, afirmó que no existen medidas coercitivas para obligar al cumplimiento del mismo. No se adicionará coercitivamente para el cumplimiento de la ley. No existen medidas coercitivas. Mucho menos se va a arrear a ciudadanos como se da a entender también en varios medios. Lo que hacemos es un llamado a la conciencia ciudadana, especialmente para los que están en edad militar. Asimismo, ratificó que no se cobrarán multas por el incumplimiento del servicio militar o el servicio sustitutivo. No existe sanción alguna, ninguna pena que aplicar cuando el ciudadano no cumple su servicio militar o el ciudadano no paga la tasa militar y tampoco debe existir sanción si el ciudadano o objetor de conciencia no paga esa tasa establecida como multa al no cumplimiento del servicio sustitutivo. Finalmente, mencionó que la intención de las Fuerzas Armadas es la preparación de una reserva instruida para defender a la patria en caso de necesidad.